Y te voy a invitar, no chicos, te voy a arreglar de esta, para que la pruebes, esto es como un pastel, no mire, mira, aguanta, mira, 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 te voy a hacer una muestra, mira aquí, a ver, échala ahí, mira, es con la credora, viste, tiene una corteza dura, échala aquí, si de todas maneras, no, 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 porque de todas maneras se va a hacer, porque todavía está configurada la idea completamente, cuando te da igual, tú ya aquí, yo te pongo aquí, me entiendes lo que te da igual, eso tiene la mejor problema, es como, te corre, puede estar sobre papel, sobre tela, sobre madera, sobre metal, sobre vegetacura, ¿Qué pasa, Raúl? No, 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 no. Lo que pasa es que soy uno de los dueños, hay alguien comprado otro lugar, ¿verdad? No, este es. Este aquí, ¿cómo se te muero ahí? Porque al lado tengo la chubia, es la de la tallera, la capitanía, eso. Entonces, aquí no, ¿cómo se llama esto? No, yo puedo la madera, la saco, la compramos, la podemos envejecer, a la humedad. La madera, la madera, la madera, la humedad, le doy petróleo, y esto, ¿tú no te acuerdas el cosito que hay detrás? Sí, sí. Esa es la geografía, es el moquillo, a ver si yo. ¿Tienes la madera, el huevo, Puerto Rico? Sí. Para su otra cosa. Yo voy en esto, haciéndole esto, trabándoselo esto. Porque en aquel momento, la estrella, la compartida, es de las dos banderas. ¿Verdad? Sí, sí, mamá, ¿todos? Entonces, la foto ahí.